Para esta tercera parte, ustedes si no han visto las dos primeras partes, se los recomiendo que lo vean, pero esta es la tercera del especial de Jeep, que se llama Estilo de Vida Jeep. Por los Andes peruanos estuvimos recorriendo, grabando las escenas con el equipo de Automundo, sobre todo con Eddie Klerke, y así, Dive Motor, representante de la marca americana de nuestro país, nos invitó a vivir esta experiencia única por cuatro días en el interior del país, Arequipa, Puno y Cusco, y hoy con un destino muy especial. Les va a encantar. A bordo de la nueva Jeep Grand Cherokee 2014, junto a un grupo importante de periodistas especializados nacionales e internacionales, llegamos al volcán Mismi, en la misma naciente del río Amazonas. Esta vez nos quedaba pernoctar en un lugar muy especial. Nos referimos a tres cruces en Cusco, donde se ve el mejor amanecer del mundo, es peruano. Vamos con la crónica. Viajamos más de seis horas y llegamos al lago Titicaca, para pernoctar en nuestro tercer día de expedición. Al día siguiente nos fuimos a conocer el lago, tantas veces viajando por todo el Perú, y por primera vez pudimos navegar el lago Titicaca. Ubicado en el departamento de Puno, a 3,808 metros sobre el nivel del mar, y con una superficie cercana a los 8,200 kilómetros cuadrados, los cuales 4,700 están en territorio peruano. El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, y es, sin duda, el símbolo de la identidad puneña y, por supuesto, de todo el Perú. A 109 kilómetros al sureste de la ciudad del Cusco, se encuentra la localidad de Pau Cartambo. En este punto se debe recorrer 45 kilómetros más, hasta la localidad de Tres Cruces, un mirador natural que pertenece a la Reserva de Biosfera del Mando. Bien, bueno, estamos a punto de llegar, estamos cerca de Pau Cartambo, ya estamos alejándonos de las montañas, yéndose a la selva, que son las partes más nubladas, y, nada, para hacer el campamento. Acabamos de llegar al campamento Tres Cruces, son casi las 8 de la noche, en estos momentos vamos a instalar las carpas. Ya estamos en el Parque Nacional Manú, y te puedes preparar las carpas, haremos una pequeña parrillita, para pasarla bien, y luego esperar las 4 de la mañana para ver el amanecer. Muy bien, muy bien, la travesía un poquito larga, hemos salido desde 1 día temprano, 9 de la mañana, estamos llegando acá a 8 de la noche, bueno, la camioneta muy bien, no hemos tenido ningún problema en la ruta. Son 5 y 20 de la mañana, ya hemos levantado a toda la prensa para poder ver el amanecer aquí en Tres Cruces. Tres Cruces es un mirador natural, en este lugar ocurre el llamado rayo blanco, es un fenómeno que se produce cuando el sol nace en el horizonte, en ese momento la luz atraviesa la atmósfera húmeda y se distorsiona como si atravesara un prisma. El efecto es el de tres soles, uno de los cuales salta de un lado a otro, y esto ocurre durante los amaneceres del solsticio de invierno, que son los meses de junio y julio, por si acaso les provoca ir, ¿cómo llegar allá con una buena jeep? La estrella de esta travesía es la nueva jeep Grand Cherokee 2014. La legendaria capacidad jeep es posible gracias a los sistemas 4x4 disponibles, una nueva transmisión, una nueva caja de cambios de 8 velocidades, que permite una mayor eficiencia en el consumo de combustible, y así al sistema de control de tracción Select Terrain, que uno selecciona el terreno por el que va a transferir y va a transitar, y además de los sistemas de ascenso y descenso en pendientes, para un manejo más seguro y controlado en cuestas, ahí solamente se aprieta el botón, y tanto en ascenso, si hay que parar, se queda ya automáticamente con freno, y en el descenso, sin tocar el freno, va bajando y las computadoras van calibrando el terreno, la llanta, la tracción, el ABS, y sin tocar el freno, solamente con las manos en el volante, desciende cualquier pendiente automáticamente, sin hacer nada más, extraordinario. Tiene un diseño más aerodinámico, con nuevos niveles de acabado, hay aros de 18 pulgadas y de 20 pulgadas, el techo panorámico para la primera y segunda fila de asientos, así como un diseño deportivo en la antena de techo. Dive Motor afirmó que para este año se tiene previsto vender al menos 500 unidades de este nuevo modelo. Gracias a Dive Motor por esta gentil invitación de ser parte del estilo de vida Jeep, Lifestyle Jeep, Off-Road, Campamento, Diversión Responsable y Ecoturismo. Y no se olviden del eslogan que marca la pauta de Jeep. Yo vivo, yo manejo, yo manejo.